Ha sido muy lamentable, ya que han ido un grupo de personas de Potosí directamente a distorsionar, a hacer fracasar el magno congreso de la CSU-CV en la cual lastimosamente han salido muchos hermanos de nuestra región, mi persona, agredidos por estos grupos vandálicos, porque en su momento era Potosí, el centro de la pelea y después se fueron sumando quizás Tarija, el Beni, con algunas diferencias. Pero es muy lamentable cómo en una parte de la CSU-CV, la parte orgánica, sindical, puedan la parte política meterse. Creo que desde el principio de inicio, cuando estuvo nuestro mandatario, presidente Luis Arce Catacuera y David Choquehuanca, han sido abuchados, silbados, por un sector minutario, que eran pocos a la cantidad de lo que estaba el Congreso de los nueve departamentos. Desde un principio, estos compañeros de Potosí, y lastimosamente estaban nuestros hermanos campesinos, que han sido utilizados, han sido dominados por esas tres dirigentes, y hay que darlos con nombre y apellido. Humberto Claros, Clemente de la CSU-CV, y desde el Trópico, han financiado a bloques de choque para poder romper el escenario de lo que es el Congreso. Primero, querían participar, pero no tenían legalidad, porque eran dirigentes paralelos, creados por Humberto Claros, dividiendo el departamento de Potosí. Y después, cuando elegimos a nuestro presidio, un policía sindical, nuestro comité orgánico, el comité de poderes, disculpe, lo mismo, había una pelea interna de que ellos presentaban su terna y nosotros nuestra terna, pero nos daban espacio a nosotros, nuestros ejecutivos nacionales, porque nos conocían, sabían quiénes éramos, pero lastimosamente ellos llegaron a romper el escenario, como se ve en los videos, como se ve en muchos videos que han salido a las redes sociales. Y a todo esto, déjeme decirle que lastimosamente el señor Evo Morales sale a decir, felicito a estos compañeros que hacen valer la vida orgánica y sindical. Después sale a atacar a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, diciendo que Luis Arce Catacora ha puesto policías, que Luis Arce Catacora está politizando, cuando nada tenía que ver, más aún en cada enfrentamiento que se ve, el departamento de Potosí, que estaba a un costado, que éramos gente dirigentes, con centrales campesinas, con nuestros sindicatos, porque a eso se llevaba el Congreso. Ellos han llevado bloques de choque, gente que estaba pagada para romper, y se ve claramente en los videos, como ellos directamente van a romper el escenario. Pero a todo esto, en los tres días que yo he estado en este Congreso, hermana, es lamentable cómo utilizan a nuestros hermanos campesinos para ser golpeados entre ellos. Somos de la misma tierra, del mismo pueblo, y lastimosamente nos hacen enfrentar entre nosotros, hasta a nuestros hermanos Ponchos Rojos, que pedimos disculpas como Potosí. No somos nosotros, ellos se han dado cuenta, los nueve departamentos, que es un grupo el que quería hacer fracasar. Después de estas peleas, en los nueve departamentos en el Congreso, en el segundo día, han pedido unidad. Hemos danzado con nuestras vestimentas típicas, nuestras danzas típicas, pidiendo la unidad. Creíamos que ahí se iba a conformar la unidad. Hemos tratado de llegar al diálogo con esos supuestos dirigentes, para mediar las credenciales, mitad y mitad, para evitar estas peleas, y que no quede mal el departamento de Potosí. Pero ellos no han entendido eso. ¿Cuál era su punto de vista de ellos? Hacer fracasar el Congreso. Y detrás de esto estaba el señor Humberto Claros, hay que denunciarlo eso. ¿Quién es el señor Humberto Claros, perdón? ¿Quién es Humberto Claros? ¿Quién es el ex?